El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó esta mañana del 12 de diciembre la iniciativa para cancelar la reforma educativa y los probables cambios al artículo 3 constitucional. Vamos a presentarles el Plan General de Educación, iniciando por la firma de la iniciativa de reforma para cancelar la mal llamada reforma educativa y sustituir el ordenamiento actual, el marco jurídico actual, por uno nuevo en el que se establece en lo fundamental el derecho a la educación, la educación que no es un privilegio, es un derecho de todos los mexicanos. Nunca, jamás se le va a faltar el respeto a los maestros, al Magisterio Nacional. En la presentación de su plan educativo dijo que se garantizará la educación gratuita a todos los niveles y que no habrá alumnos rechazados en nivel superior y medio superior. Con la reforma que se va a presentar es educación gratuita en todos los niveles escolares, es un plan con un proceso de aplicación a partir de destinar cada vez más recursos y que no haya rechazados, que todos los jóvenes que quieran ingresar en el nivel medio superior y en el nivel superior en las universidades tengan la oportunidad de estudiar. Se van a construir 100 nuevas universidades públicas y se van a otorgar becas a estudiantes de nivel superior, 300 mil becas. Frente a los medios de comunicación y en compañía del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, el primer mandatario enfatizó su compromiso con los maestros y padres de familia. En este nuevo plan educativo es importante destacar que se ha llegado a un acuerdo inicial con padres de familias y con maestros. Este es un cambio importante, una diferencia con relación a la manera en que actuaron cuando impusieron la mal llamada reforma educativa que se hizo en contra de la voluntad de los maestros. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.